Ayúdenme Ayúdenme Ay, 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 ay Tú quieres salir Habla si no sale Ay, 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 ay , ay, ay Tú quieres salir Vamos a empezar Kabam, damn, damn, baby Bam, 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 babam, 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 babam Bam, 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 baby Núte creo, baby Yo te pa' en love Bum 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 baby bum 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 baby bum 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 Tengo de que love baby Yo te pa' en love Are you ready for me? Que tú quieres valer No me haces más valer Que yo te pa' en la ley Que tú quieres valer No me haces más valer Bum 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 baby bum 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 Tengo de que love baby Yo te pa' en love Bum 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 Tengo de que love baby Yo te pa' en love Si no te quedas, baby, yo te bailo Y necesito hacerle descansar Yeah Bum, 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 baby, bum, bum, bum Bum, 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 bum Si no te quedas, baby, yo te bailo Bum, 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 baby, bum, bum, bum Bum, 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 bum Yeah Si no te quedas, te he dicho, te he mandado